¿Qué es la democracia en el partido? Todo Burs que luchó por la democracia hoy es gobernador. Yo democráticamente gané la presidencia municipal de Guaymas y hoy están cerrando la posibilidad por acuerdos cupulares para mandar a 21 candidatos, pero necesitamos legitimarnos ante la sociedad. Ese es el punto. Si nosotros tenemos procesos abiertos de elección democrática, nos vamos a fortalecer a la sociedad. Si nos cerramos, nuestro camino va a ser la derrota el día, el primer domingo de julio. Yo estoy hablando por todos los militantes. Soy prista de convicción. Vengo desde el Frente Juvenil, de la CNOP, de la Fundación Colosio, de la presidencia del partido, consejero político municipal, estatal y nacional. Y estoy hablando por muchos que no tienen la oportunidad de estar en este consejo político, que los excluyeron. Pero yo soy la voz de ellos. Acuérdense que el partido tiene muchos métodos. Uno es la conexión de delegados, efectivamente, y otro es abierto a militantes. Pero estamos ante un punto en donde está riesgo de perder la gubernatura del Estado. Si no nos legitimamos ante la sociedad, con procesos democráticos, transparentes, sin dados cargados, sin la fuerza del Estado, los recursos oficiales, vamos a perder. Y yo no quiero permanecer como prista los próximos seis años en que en Sonora gobierne la oposición, a la cual respeto y tengo muchos amigos. Pero yo defiendo los derechos de los militantes y soy la voz de muchos que pueden ganar una elección abierta a militantes y ciudadanos. La experiencia y conocimiento de causa. Guaymas tenía dos trienios en manos de la oposición y no salimos divididos. Ahí está Antonio Estrecerán, que fue mi contrincante y le gané en la interna, que fue diputado federal y hoy es presidente de Guaymas. Ese es mi comentario. Pero viene con datos cargados, está convocatoria, ¿cómo la ves? Yo creo que ahí está Cuadras. Acuérdense de mí, si Cuadras no sale el candidato por ese distrito. Porque ya está amarrado, se ve, está defendiendo lo indefendible. ¿Le estás apostando a la derrota de tu partido? No, le estoy apostando. ¿Por qué? ¿Por qué? No vamos a perder. Le estoy apostando a los derechos de los militantes y que en elecciones democráticas nos fortalecemos. Eso es todo lo que yo estoy hablando. Muchas gracias. Oiga, la posibilidad del Consejo es un problema, pero lo que va a pasar del... Si se toman este tipo de acuerdos populares, antidemocráticos, y me extraña mucho Roberto Ruiz Valle.